¡Uh! 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 ¿Vale serán los acontecimientos futuros? ¡Acompáñame mañana, tengo un día muy duro! Siento recordarte que es de día y has hecho tarde Te olvidaste y dejaste la compra en la calle Tu mascota, tu rucada, aún te espera en el parque Un desastre de persona demasiado sociable Borrachismo y contradicción prolongado en loca discusión Borrachismo y contradicción prolongado en loca discusión Borrachismo y contradicción prolongado en la calle Borrachismo y contradicción prolongado en loca discusión 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 Gracias por ver el video.